hola hola que tal amigos en youtube el vincas otra vez sean todos bienvenidos a mi canal este canal sure shot gaming hoy les traigo un free for all en donde nuestro queridísimo amigo cacón una vez más ha sacado la moab que gameplay que juegas o cacón de verdad de verdad te felicito mucho porque es increíble como en este juego has podido conseguir sacar la moab y para empezar quiero decirles quiero hablar un poco sobre la clase que está utilizando cacón en este free for all él está utilizando una pp 90 con blue camo está utilizando el killstrike de specialist porque este es el killstrike que más se recomienda para poder sacar dicha moab y si ustedes quieren lograr lo que cacón ha podido lograr en este free for all les recomiendo también que usen el specialist y que no sólo eso que sepan combinar los perks porque así les ayudará a sacar la moab de manera más efectiva y un tip muy importante en free for all es saber reconocerlos los spawn de los enemigos porque así usted puede predecir dónde están dichos enemigos y así poder estar alerta y ahorita yo le hablaba sobre el killstrike del specialist el specialist killstrike y cómo combinar los perks y faltó decir que al momento de seleccionar el segundo perk con el specialist yo recomendaría usar hardline como lo está haciendo nuestro amigo y queridísimo cacón en este gameplay porque así como ustedes sabrán el hardline te permite te reduce los los kills o sea te resta un kill para cada killstrike y así haciéndolo a 24 y no 25 como es el original moab y ya para cambiar de tema quisiera hablar un poco sobre los camuflajes que tendrá la nueva call of duty black ops 2 y de verdad de verdad que están muy creativos están muy originales habrán camuflajes que no se habían visto antes en ninguna call of duty así que todos aquellos que están interesados en ver estos camuflajes están un vídeo de un en un link que voy a dejar en la parte de comentarios perdón en la parte de descripción de este vídeo a mí personalmente me gustó mucho el carbon carbon fiber o fibra de carbono está muy muy originales es algo que no habíamos visto antes en ninguna call of duty como dije anteriormente y nuevamente viene también el el camo de golden y yo estoy muy feliz porque ese es también uno de mis camuflajes favoritos y ya cacón al ace de 2 ya de un kill para la moab y ahí está ya lo tienen damas y caballeros y yo no sé por qué siempre cada vez parece que le pasó como a mí porque cada vez que está con la moab y después de un largo que el strike ahí mismo me matan yo no entiendo eso señores si a usted le pasa lo mismo por favor díganmelo porque a mí me pasa siempre digo no es que yo he sacado mucha moa pero cada vez que o la poca vez que le he sacado siempre me matan después que le acabo de sacar y nada damas y caballeros eso ha sido todo por hoy el vincas de este lado espero que haya gustado el vídeo si de verdad le gustó regálame un like el cual me ayudaría bastante comenten y pregunten lo que lo que quieran si quieren si tienen alguna duda si tiene alguna inquietud lo pueden hacer en el área de comentarios de youtube y si quieren más vídeos por favor suscríbase para que sigan viendo más vídeos más pronto estaré subiendo vídeos de montajes y los top 5 como se lo prometí anteriormente así que ya saben el vincas de este lado peace out